Bueno, la idea fundamental de este curso, que este año es plan piloto porque comienzan, son de desarrollar habilidades de esta gente joven, mucha gente joven de este barrio, del departamento principalmente, que se inserten en el mundo laboral. Son gente que no han tenido oportunidades, muchas de ellas no han terminado la escuela, son amas de casa, madres, madres con hijos, madres solteras. Bueno, esta gente anda buscando un lugar para insertarse en el mercado laboral y también para hacer una mejor economía en su casa, ¿verdad? Comenzamos acá en Cerro Pelado y en la escuela número 79. Es un curso volante, dos días allá lunes y martes y los viernes acá en la escuela Cerro Pelado. Estamos hablando de la 96 de Cerro Pelado y la 79 de... De allá en Maldonado, la Cachimba del Rey, la escuela especial también funciona este curso de repostería. Más que nada es orientarlas, ¿está? Son recetas, los que se dan son recetas muy sencillas, con ingredientes muy elementales, digamos, pero que sepan realmente resolver, digamos, un menú. Y entonces ellos me plantean qué quieren, ¿está? Y en base a lo que ellos necesitan y quieren, en eso hacemos la fundamentación. Pues quieran colaborar, porque es simplemente acercar a veces algunos ingredientes, algunos alimentos, fideos, lo que sea, para justamente que sean para preparación y que sean el motivo del trabajo de ustedes. Sí, se pueden dirigir a la escuela 79, ¿está? Que hay, o directamente los días viernes a partir de las 17 horas hasta las 19 y 30, estoy acá en la escuela 96. Sí, que puede ser todo lo que sea, ingredientes, y si tienen algún bol, si hay una batidora, lo que sea para el curso. Dólar 25.95 y 26.75, peso argentino 1.72.70, real 8.10 y 9.30, euro 28.75 y 30.45, la onza troy de oro cotiza a 1.154 dólares con 46 centavos.